Tiempo de pensar todos aquellos que están terminando el secundario, que quieren aprovechar la posibilidad de la instalación de la Universidad Nacional de Río Negro para cursar aquí en la zona y quizás en algún otro lugar de la provincia, alguna carrera que en algunos momentos uno naturalmente tenía que salir de esta región, tenía que emigrar hacia otros centros universitarios, por eso hemos convocado al rector de la universidad, Juan Carlos del Bello, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué amplia la oferta de la universidad ya? Tiene más de dos años y está con una amplia oferta en toda la provincia. Estamos en el tercer año de vida académica y tenemos en marcha más de 60 carreras de todo tipo, de carreras largas de cuatro más años que son de licenciado, ingeniero o equivalente, tecnicaturas, que son carreras cortas, tecnicaturas superiores que dan una oportunidad de rápida salida laboral y también carreras que se denominan de complementación que es para aquellos que tienen un título terciario y pueden obtener una licenciatura o un título de profesorado que para nosotros es muy importante para lograr un mejor sistema educativo provincial, entendiendo por tal todas las facetas que tiene la educación en la provincia, la educación básica, la educación primaria y la educación terciera, responsabilidad del Estado provincial, la educación universitaria está a cargo de universidades nacionales o privadas. En nuestro caso la Universidad Nacional de Río Negro tiene una amplia cobertura en todo el territorio rionegrino. ¿La universidad va creciendo año a año en matrícula? Bueno, la universidad va creciendo en matrícula, el año pasado, perdón, este año hemos tenido 3.000 inscriptos y para el año próximo ya tenemos anotado 1.750 aproximadamente, de los cuales 550 ya han completado toda la documentación, el resto no, hay que comprender porque están terminando el último año del ciclo secundario y obviamente tienen que recibirse antes. Así que la Universidad Nacional de Río Negro, estimamos que con la cobertura que tiene es una opción más que ofrece a los rionegrinos el poder estudiar sin emigrar, como vos dijiste, a otros puntos del país. ¿Y cuáles son las alternativas que se ofrecen para el año que viene? Porque se plantea en algún momento la posibilidad de incorporar otras carreras. No, para el año que viene estamos en un año de consolidación básicamente, no nos hemos planteado una apertura de nuevas carreras, salvo en el Alto Valle, pero es un tema de sustitución, marketing por licenciatura en administración de empresas, pero el año próximo básicamente es un año de consolidación, seguramente de ampliación de la oferta de posgrado, para dar también formación a aquellos que tienen un título y bueno, como el caso acá en Viedma, que pueden estudiar dos maestrías, en Bariloche tenemos cinco posgrados y seguramente se van a abrir otros posgrados. También debo decir, a modo de advertencia, que eventualmente puede surgir una carrera que se abra no en marzo sino en agosto. Todo depende de oportunidades, del nuevo sistema de gobierno que tiene la universidad, porque no nos olvidemos que a partir del 10 de diciembre, el gobierno de la universidad, los órganos colegiados, ya no solamente van a estar los docentes, los estudiantes y los no docentes, sino representantes del Estado provincial, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de la Producción, representantes de la legislatura, por la primera y la segunda minoría, y representantes de la sociedad civil. Esto significa que se están anotando en representación del movimiento obrero organizado, sindicato, cámaras de producción, organismos científicos y tecnológicos. Por citar, ya han escrito a la universidad mostrando su interés, lo ha hecho el INTA, el propio presidente Carlos Casamiquel le ha mandado una nota, el INVAP, también se ha anotado, el CIATI, que es un centro de investigación y servicios técnicos para el sector exportador, frutícola, tanto de fruta fresca como de jugos de Villa Regina, de Alto Valle, pero lo ha hecho también la UNTER, por ejemplo, a nivel sindical, lo ha hecho UPCN, lo han hecho otros sindicatos, muy particularmente acá en Viedma, y cámaras de productores, y también colegios profesionales, como colegios veterinarios, etc., que se han anotado, se han registrado, proceso que termina el 17 de noviembre, y allí, en forma democrática, esos sectores van a tener que definir los representantes que van a tener silla en los consejos de la universidad, que no tenemos uno solo, sino tenemos tres consejos, y tendrán voz y voto. Por lo tanto, resultarán también los planteos más claros de la sociedad, sobre necesidades, sobre intereses, sobre anhelos, sobre lo que puede hacer la universidad, y no lo puede hacer, porque tampoco hay que pedir a una universidad que todavía no tiene cuatro años de vida, que haga más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, cuatro sedes. ¿Cómo está la sede de Viedma? Está bien, yo creo que se ha consolidado. Digo, a lo mejor me sé mal, estoy hablando del edificio que está... Ah, del edificio. Bueno, nosotros esperamos que para el mes de abril, o más tarde, o mayo, concluya el edificio. Es una obra que hemos tenido algún atraso, pero he aprendido que en general todas las obras de construcción tienen atraso, no imputables a temas de financiamiento, porque no lo hay, pero sí hay alguna serie de detalles, pero bueno, la obra va a concluir. ¿Qué se va a destinar ahí? ¿Qué va a ir ahí? Ahí van todos los espacios áulicos, laboratorios de docencia y investigación para nuestras carreras de ingeniería agronómica, de informática y de ciencias ambientales, dije laboratorios que incluyen informática y espacios áulicos. La parte de gestión y administración seguiremos funcionando en la sociedad rural, en donde tenemos, hemos hecho un acuerdo y hemos hecho una reforma muy interesante, realmente digna de ver, donde también tenemos aulas de gran tamaño, sobre todo para las carreras numerosas como contador público y derecho. Y también debo decir que estamos bien en el número de preinscritos, porque ya tenemos 450 preinscritos. Claro, ¿y cuáles son? No, no es muy poco, ¿no? O sea, para tener una idea, Alto Valle, todos juntos, están los 550 preinscritos. ¿1.700 de los 4? De los 4, 450 aproximadamente están anotados acá en la sede atlántica, que no es la sede que tenga más número de carreras, sino que la sede que tiene más carreras que el Valle Medio, pero en términos comparativos con la sede Alto Valle y con la sede Andina, tiene un menor número de tipo presencial. Tiene muchas virtuales y muchas de complementación. El trabajo social, seguridad ciudadana, etcétera, o sea que son carreras que cubren también aquellos que tienen título terciario. Digamos, la sede marcha bien y es una etapa de fuerte consolidación. Por ejemplo, en Ciencias Agronómicas hemos ganado proyectos con el Ministerio de Agricultura dentro del PAE, ahora vamos a una reunión con el PROSAI, vamos a tener otros proyectos, vamos a apoyar distintos clústeres que tienen que ver con la zona, estamos apostando muy fuertemente a hacer un clúster de software, de sistemas de informática, con nuestra carrera y con el acuerdo que tenemos con la Universidad de La Plata. La universidad se va consolidando, agronomía, crédito, calidad, o sea, ha sido evaluada externamente por la CONEAU, informática está en ese proceso. Somos una comunidad bastante grande porque, digamos, hoy tenemos más de 3.000 alumnos regulares, tenemos más de 700 docentes, somos una comunidad de casi 4.000 personas, es decir, se lo puede comparar con una población de 4.000 habitantes. ¿Se puede trazar un perfil de profesional que le falta a Río Negro? Uno dice, bueno, ¿la universidad podría trabajar en equilibrar qué carrera? ¿Hay mucha demanda para la social y falta demanda en la técnica? Yo a esta altura no estaría, no podría decir que falta algo en términos de grandes áreas de conocimiento, porque ingeniería está emocional, ingeniería de alimentos, ingeniería en biotecnología, en electrónica, en ambiental, ingeniería agronómica, la cobertura es amplia, pero hay determinados espacios que uno cree que tiene todavía oportunidades. Por ejemplo, en el campo productivo, el componente apícola, en geología estamos muy fuertes, próximamente vamos a tener un instituto reconocido a nivel internacional, que es General Roca, de geo y paleontología, pero bueno, algo que vamos a tener que hacer también en minería, porque también nuestra provincia tiene algún perfil minero, desaprovechado, pero lo tiene, minería no metalífera, etcétera. Bueno, en los temas hídricos podríamos avanzar, con tecnicaturas, esperamos muy confiadamente de que irá mejorando la articulación que ya hemos logrado con el Ministerio de Educación de la provincia y que eso se consolide, ¿no? ¿Sabes qué es un poco la pregunta de mi parte para cerrar? Y aprovechando que está la Ministra de Educación, Norma Nacalacar, en algún momento lo hemos hablado y usted planteó algunas observaciones del nivel de los chicos que salen de la secundaria y que ingresan o intentan ingresar a la universidad. ¿Esa observación que usted nos hacía hace unos años atrás se mantiene? ¿A usted le sorprende el bajo nivel que a veces suele ser los chicos? Primero de todo, tengo que decir que no es un problema de Río Nacalacar. No, está bien. Es un problema nacional. Tampoco es de un gobierno particular. Es un problema que existe, que no hay que esconderlo, que hay que ponerlo en el tapete y que tenemos que hacer un esfuerzo todos los que estamos en el sistema educativo para mejorar el sistema de educación media. Creo mucho en los programas de evaluación de la calidad, sean los nacionales o los internacionales. No soy los que tienen una mirada crítica a pruebas tipo PISA por cuestiones de que no responden al contexto nacional. Son pruebas internacionales que comprenden 60 países y obviamente los contextos son distintos, pero que nos tienen que ayudar a ver los problemas que tenemos. El sistema universitario argentino es, de América Latina, el que mayor tasa de exerción tiene en el primer año. Y una de las razones básicas es por los déficits de la enseñanza media y otra razón es también porque nuestro sistema universitario es masivo, no es elitista. Entonces abrimos las puertas y si abrimos las puertas no somos selectivos como el sistema chileno o el sistema brasileño u otro sistema. En Argentina la tasa de matriculación en universidad supera el 40% del grupo etario, es decir, que jóvenes que tienen entre 18 y 24 años que han concluido el secundario van a la universidad. En otros países como Brasil eso no llega ni al 20%. Entonces somos una sociedad que somos inclusivos, o sea, incluimos pero con muchos déficits, por eso nosotros tenemos asignaturas de articulación como es lectura y escritura académica, o sea, lengua, o razonamiento y resolución de problemas, que es pensamiento lógico, para que se permita la articulación. Creo que todavía tenemos que ir mucho más allá en la articulación, creo que hemos hecho cosas y podemos seguir consolidando esto. La universidad puede ayudar a la formación y capacitación docente, de hecho tenemos dos profesorados virtuales, en ciencias de la lengua, en ciencias de la ciencia y la matemática, tenemos un profesorado en física, un profesorado en química en Bariloche, un profesorado en letra en Bariloche, un profesorado en teatro en Bariloche, un profesorado en biología en General Roca, y hay que seguir apostando a la formación de profesores en la enseñanza media, o sea, el grado de masividad de la educación media también muestra que hay un déficit en cuanto a los planteles docentes, es decir, que no necesariamente tienen una formación pedagógica y de didáctica de la disciplina. Una universidad que lleva la denominación de la provincia tiene una obligación con el sistema educativo de la provincia, esto es para mí el definitorio, soy un crítico de las universidades que... No tienen compromiso con el lugar. No tienen compromiso, o hacen esfuerzos en otros lugares. El otro día me sorprendí en un debate en el cine, donde un rector de una universidad de la Mesopotamia nos contaba de que ponía en marcha una carrera en Mar del Plata. Y yo decía, pero hay tantas cosas para hacer en Santa Fe que tienen que ir a hacer la Mar del Plata, es ilógico, ¿no? Y después se critica que haya representantes de la soberanía política, de la soberanía popular en el Congreso de la Nación que promueven la creación de universidades. Promueven la creación de universidades porque hay franjas de la población que no tienen cobertura. Eso es así, sencillo. Es decir, a veces mi debate con el rector de la UBA, los anteriores, es decir, si ustedes no hacen algo en la zona de San Fernando en Tigre, se va a crear la Universidad de San Fernando de Tigre. Porque una persona que trabaja 8 horas por día y que está en San Fernando o está en Tigre, no se puede tomar el 60 para ir a cursar al Ciudad de Buenos Aires y ir y volver. Es un problema racional. Entonces, en lugar de estar regando este ciclo básico común, mi planteo era cubra en ese territorio a la manera de la Universidad de París que tiene 12 localizaciones. La Universidad de Río Negro es una universidad pensada y concebida para el territorio provincial. Esto es así. No vamos a hacer nada que supere el límite. Es decir, este es nuestro territorio y aquí tenemos que trabajar articuladamente con la producción, con la educación, con la salud. En la sociedad, el conocimiento de la universidad es muy importante para un proyecto de desarrollo sustentable, con equidad social, etc. Así que una universidad tiene que contribuir a mejorar la competitividad, a mejorar la inclusión, a mejorar la educación secundaria. Esta universidad no va a ser un secundario al modo del Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini. Vamos a ayudar a que haya un mejor sistema de educación media de la provincia, no crear nuestros propios colegios secundarios. Una concepción un poco diferente. Esta es un poco la perspectiva. Así que si yo tengo que dejar un mensaje después de tres años de vida académica, es que somos una universidad que está alcanzando niveles de calidad importantes, que tenemos los desajustes propios de crecimiento, pero que hoy, habiendo nacido como universidad número 47, hoy estamos entre las primeras 30 en hacer investigación. y con éxito en las carreras que deben acreditar la calidad. Así que un mensaje a la familia y a los jóvenes que confíen en nuestra universidad, también en otras, pero lo que quiero decir es que, porque no es un problema de competencia, no hay competencia, son universidades hermanas, así que es necesario que crezcamos todos y hay espacio para todos en nuestra provincia continental de 200.000 kilómetros cuadrados. Juan Carlos, gracias por haber venido. Muy amable. Nosotros hacemos una brevísima pausa y continuamos con esta agenda pública. Bueno, un poco ya habíamos planteado el tema cuando despedíamos recién al rector de la Universidad de Río Negro, Juan Carlos del Bello, decíamos que en el otro bloque venía a acompañar la ministra de Educación, Normana Candacal. ¿Viste cómo le va? Buenas. Bueno, dejó planteado un poco el tema o se lo planteamos a Del Bello. ¿Qué preparación son, o con qué preparación salen hoy los chicos del nivel medio con relación a su intento en la universidad? ¿Qué evaluación hace usted? Bueno, en realidad, cuando nosotros iniciamos la cuestión en el 2005, una de las preocupaciones mayores tenía que ver justamente con la educación secundaria. Que en realidad no es un problema solamente a la provincia de Río Negro. Ustedes saben que Nación está trabajando también fuertemente en educación secundaria. y en América Latina es una preocupación la educación secundaria. Porque en realidad, hoy el horizonte hace que todo joven o todo adulto tenga que terminar la escuela secundaria. Decimos que es el piso mínimo para llegar a ser un ciudadano pleno, digamos, en la sociedad. Por ello, nosotros nos planteamos ya en el 2005, justamente, una nueva escuela secundaria. Por supuesto que en educación los procesos son procesos largos. ¿Cuántos establecimientos hoy están con la reforma? Nosotros, de los bachilleratos de 5 años, tenemos incorporados el 80%. Ya en el año 2012, egresan los alumnos de las primeras 6 escuelas que terminan justamente, van a ser alumnos de esta nueva escuela secundaria de la transformación. Cuando nosotros hablamos de niveles, tenemos que ser un poco cuidadosos en torno a, acerca de si salen preparados los alumnos o no. En realidad, uno quisiera que los alumnos egresaran con mayores niveles de excelencia. Eso es verdad. Pero también sabemos que los cambios son cambios paulatinos, que son cambios que van a llevar tiempo. Sí, nosotros podemos dar ya algunos indicadores. Por ejemplo, en la educación secundaria, nosotros en el año 2009 al año 2010, bajamos la repitencia de un 19% a un 13%. Y hoy estamos con medio punto más en un 14%, que es natural que oscile. Entonces, esto también es un indicador más que importante, bajar la repitencia que se venía manteniendo bastante estable. En realidad, cuando nosotros hablamos de repitencia, estamos hablando también de una impronta o dentro de la biografía escolar de cada alumno, ya sea de primaria o secundaria, la repitencia es una mácula muy importante, e incluso negativa. Entonces, sí es cierto que a nosotros muchas veces nos critican porque en educación nos interesan los números. nos interesan. Es la verdad. Y le debieran interesar también los números y los porcentajes a los directores, a los supervisores. Los supervisores están trabajando fuertemente en este sentido y también a los docentes. Reciente Luisio dijo como al pasar una cuestión que es muy discutida entre los docentes, el gremio y educación, que es medir la calidad educativa y que los docentes siempre se oponen a eso. En realidad Río Negro tiene una tradición. Nosotros siempre hemos posibilitado e incluso facilitado los operativos de calidad tanto nacionales como internacionales. Hemos tenido buenos resultados a nivel de nación. Los operativos nacionales de calidad nos ha ido bien. bien por allí digamos algunos años más en media por ejemplo nos ha ido mejor pero yo creo que en esto nosotros dejamos un sistema educativo que tiene que trabajar justamente en mejorar los niveles de calidad y para ello es necesario también que la provincia vaya generando sus propios operativos de calidad. La provincia de Río Negro tiene recursos cuando decimos tiene recursos tiene docentes tiene profesionales tiene técnicos como para trabajar en una evaluación a nivel provincial. ¿Y por qué no se plantó en su momento para no pilarse con la gremia? No, en realidad nosotros yo creo que son distintas etapas es decir nosotros trabajamos fuertemente en todos los niveles en la expansión del nivel inicial hoy estamos hablando de un 78% de cobertura en salas de 4 un 98,9% de cobertura en salas de 5 estamos hablando de una baja de repitencia más que importante es la una baja histórica de repitencia en el nivel primario hoy estamos en un 2,8% y en escuelas de jornada extendida en un 2,6% bueno ha habido se ha reescrito el diseño curricular de primaria el que enseño como enseño como evalúo y realmente bueno los esfuerzos estuvieron puestos en ir cambiando justamente e ir consolidando los niveles ahora queda una etapa más que importante que es justamente trabajar para lograr mayores niveles de calidad esto no significa es decir cuando uno planifica una transformación o un cambio planifica para mejorar esas son metas que se establecen en cada uno de los programas pero también uno prioriza dentro de la política educativa los operativos de calidad a nivel nacional son muy importantes porque es una medición a nivel general el tema es que muchas veces no tenemos los resultados a término nosotros hemos recibido en el 2009 los resultados de las pruebas del 2007 entonces ¿por qué es muy importante o por qué son importantes los operativos de calidad a nivel tanto nacional como provinciales? porque a partir de ellos hay que tomar decisiones con respecto a la capacitación de los docentes hay que tomar decisiones respecto a cómo enseñar qué evaluar cuáles son las dificultades que tienen los alumnos es decir se pueden tomar múltiples decisiones a partir de una muy buena evaluación Ministra buenas noches ¿cómo le va? buenas noches recién Delvello planteaba que hay una deserción normal o natural en la Argentina en las universidades en el sistema público educativo ¿hay una deserción? en esto hemos trabajado también y estamos trabajando fuertemente en primaria una de las dificultades que ya tuvimos nosotros en el nivel inicial es justamente la asistencia media cuando nosotros hablamos de cobertura en cuanto a salas de 3 de 4 de 5 también trabajamos mucho en cuanto a la asistencia media por allí hay hábitos que hay que recuperar como el tema de la asistencia de los niños a la escuela lo mismo ocurre en la escuela primaria muchas veces la inasistencia reiterada de los alumnos es la antesala a la deserción en esto los docentes las maestras de la escuela primaria trabajan mucho e incluso en muchas oportunidades van a buscar a los alumnos a la casa para que los alumnos reingresen y ha sido preocupación del ministerio y uno esto lo traslada a los supervisores y a los directores justamente para que se recuperen la mayor cantidad de alumnos para que no deserten quizás en la tasa de deserción lo que hay que seguir trabajando fuertemente es en el nivel medio el gobierno nacional asegura que producto de la asignación universal se han incorporado muchos chicos nuevamente a las escuelas en Río Niro ¿hay una medición se puede establecer? bueno nosotros en realidad los dos niveles que han crecido cuantitativamente son el nivel inicial y el nivel medio ya en el nivel medio nosotros el año pasado vimos un crecimiento es decir se incorporaron mil alumnos más y en el 2011 también mil alumnos más lo cual hay una incidencia digamos de la asignación universal por hijo lo mismo que en el nivel inicial ustedes mismos cuando recorren ven que hay más preocupación de los padres por incorporar tempranamente los niños a los jardines de infantes y en esto tiene un impacto importante es una muy buena medida que se ha tomado a nivel nacional lo que no ha producido es el impacto que ha tenido en otras provincias donde han tenido que construir por ejemplo aulas en el nivel primario esto no ha sucedido también nosotros tenemos que tener en cuenta que ha habido una inversión muy fuerte en construcción de edificios de primaria fundamentalmente jornada extendida Ministra para algunas precisiones ¿ya se sabe el calendario o por lo menos cuánto se inician las clases el año que viene? Bueno en realidad hay que cumplir 190 días esto lo dejamos nosotros en la paritaria ya para la próxima gestión es decir la fecha del inicio queda ya a cargo del próximo consejo porque en realidad es 2012 así que ya ¿qué opinión tiene de esta incorporación de Mango al Ministerio de Educación o de la UNTE o del Secretario General? ¿qué opinión o de la Secretaría que te parece? en realidad yo al profesor Mango somos de la misma localidad con lo cual hace mucho tiempo que nos conocemos en realidad yo creo que el gobernador tiene la facultad de elegir y bueno ha elegido y bueno yo no no voy a entrar en la polémica gremial respecto a la elección Ministra usted renuncia a partir del 30 de noviembre y aquí nos llamó la atención ¿por qué su renuncia a partir del 30 de noviembre? en realidad pues yo inicié los trámites de la jubilación y nos tenemos que jubilar con el mes completo entonces por una cuestión formal una cuestión técnica técnica cinco días ¿cuántos años en la docencia? 36 años casi 37 años y lleva como Ministra no es poca cosa ¿no? ¿y qué evaluación hace su gestión? en realidad no es mi gestión es la gestión de un equipo y esto en educación yo creo bueno yo creo que esto debe ser importante en todos los ministerios pero en el Ministerio de Educación hay que conformar equipos y en estos equipos tienen que ser equipos interdisciplinarios hoy la educación no es la de Tice Pizarrón hoy la educación es muchísimo más y va a ser dentro de dos años mucho más de lo que es hoy hay que trabajar en los entornos virtuales hoy hay que trabajar con nuevas tecnologías hoy tenemos que trabajar con capacitaciones diferentes bueno todo esto hace que educación necesite y se dé la convergencia de distintos especialistas para llevar adelante la educación Soria no es la persona de dar reconocimiento pero sin embargo cuando tuvo que hacer un reconocimiento habló muy bien de educación y puntualmente de las jornadas extendidas ¿qué sensación tuvo cuando bueno primero nosotros el programa de jornada extendida no es un programa que nosotros hayamos copiado es un programa que se hizo y se fue construyendo con los docentes de la provincia de Río Negro en realidad fuimos recorriendo los distintos lugares y fuimos relevando la experiencia de de las escuelas en torno a la extensión de la jornada si es cierto que en ese momento habíamos estudiado algunos modelos como el de Chile habíamos estudiado el modelo que se estaba desarrollando en Santa Fe y en Córdoba y bueno la jornada extendida de Río Negro tiene una impronta muy particular que es justamente la autonomía que tienen las instituciones la autonomía que tienen las escuelas de generar sus proyectos si bien hay lineamientos claros que tienen que ver justamente con que los talleres tengan vinculación con las áreas curriculares es decir con las materias que se desarrollan porque los alumnos a través del juego de lo lúdico y del trabajo en talleres tienen que saber más matemáticas saber más lengua y saber más ciencias ese es el objetivo final de las escuelas de jornada extendida más tiempo escolar pero mejor tiempo escolar y mejores aprendizajes Ministra ha sido muy amable muchas gracias nosotros vamos a una pequeña pausa y entramos en el último bloque listo